Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchán, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 19 de marzo del 2024, lo encontramos en Mateo 1 y 6.18 de 21 al 24. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jacobo fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y otras 14 más desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso ocultarla discretamente para no difamarla. Mientras estaba pensando, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de Adri, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrá el nombre al Hijo que dará a luz. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Y la Virgen conceberá a luz y dará a luz un hijo y le pondrás por el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, mis queridos hermanos, en el día de hoy de San José, el Señor nos invita a que seamos obedientes como San José, porque Él hizo todo lo que mandaba el Señor. Él hizo todo por Jesús y María. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a obedecer al Señor todo lo que Él nos diga, e imitar al Señor, a San José, porque Él dio su vida trabajando, enseñándole buenas cosas a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que tomarlo como modelo y ser como San José en este tiempo, podernos a trabajar y a servir sin esperar nada a cambio. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos.